Hoy eres un niño con nosotros tú también Ven a caminar, pon en tu mano una flor Y canta con toda tu inocencia esta canción Ven a caminar, hoy no es tiempo de vejez Hoy eres un niño con nosotros tú también Ven a caminar, pon en tu mano una flor Y canta con toda tu inocencia esta canción La 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 Gracias.